Tijuana es la sede del Campeonato Nacional de Ligas 2022, categoría escuelita 5 y 6 años del rey de los deportes. Los campos de la mesa de Otay vibran con la emoción que desborda cada uno de los pequeños peloteros, así como las familias que llegan a apoyarlos en todo momento. Son un total de 50 equipos los que están participando, divididos en 9 grupos conformando los grupos A, C, E, G e I con 6 equipos por grupo, mientras que los grupos B, D, F y H tienen 5 participantes. Este día termina la fase de round robin en donde se estarán enfrentados todos contra todos. Los ganadores avanzarán a la segunda fase y quedando 32 equipos y así irse eliminando hasta llegar a la gran final el próximo fin de semana. Para uno de los manejadores, este tipo de eventos nacionales les deja una gran emoción, además de destacar el gran nivel en nuestro país. No, no, un juego que a Toma y Daca, que pues estábamos bien agarrados, al último sacaron la casta a los niños y pues gracias a Dios se dio el triunfo. No, pues les sentí un juego apretado, un torneo muy apretado, rivales competitivos, competitivos y a seguir trabajando duro para seguir para adelante. Futuras estrellas se mostraron felices de poder jugar y sobre todo celebrar un triunfo en este torneo. Bien, felicidad. Bien, bien porque pegué con rones y ganamos, porque pegué con rones y porque ganamos, porque mi amigo Leber sacó carrera. Con la felicidad de un buen batazo, un cuadrangular y el apoyo de la familia, informó para los deportes, Rodrigo Peguero.